Hacemos listo el reporte del tiempo en este lunes, arranca la semana con mucha información. Gracias por acompañarnos, que esta semana sea de puras cosas buenas. Destacamos lo que nos espera a lo largo de este día, la probabilidad de precipitación. Algunos chubascos, pero muy ocasionales y durante esta tarde no se descartan. Se abre de nuevo cuenta esta probabilidad de lluvia, sin embargo, la probabilidad no es alta. Y de manera general, en la mayor parte del territorio nacional, la lluvia ha ido disminuyendo, en la excepción hacia puntos como el norte y hacia el occidente del territorio nacional, donde durante este fin de semana, bueno, la actividad de precipitaciones fue diferente. Ahí sí tuvimos lluvia generalizada. Hoy en la Ciudad de México, aparte también del incremento en la temperatura máxima, pues destacamos estos chubascos en algunas zonas. El cielo parcialmente soleado, el valor máximo 27 grados. Y para esta noche, 19, fresco y parcialmente nublado. Ya para finalizar el día, la probabilidad de precipitación irá bajando hasta un 20%. Durante este próximo martes, mañana, medio nublado, lluvia también ocasional, mínima de 11, máxima de 26. El miércoles y el jueves seguimos con esta probabilidad de precipitación, pero irá avanzando la semana y va aumentando la probabilidad de lluvia para que otra vez saque ese paraguas, lo vamos a necesitar. Esperamos chubascos a lo largo de la semana, mínima de 12 y máxima de 24. También avanzan los días e irá bajando otra vez la temperatura con un ambiente templado. Y por la mañana, ese suetercito sigue siendo necesario. Hoy para Ecatepec, Texcoco, Nesa, Chalco, en puntos como Atizapán, Tlanepantla y Naucalpan, en el Estado de México. Para esta tarde, chubascos ocasionales, medio nublado con 25 a 27 grados como máxima. Son los detalles del pronóstico del tiempo. Continuamos con más. Esto es Telediario.